Este pueblo es muy entretejido. Carmín, será muy entretenido. No, no, no. Quiere decir entretenidas, pero mucho mejor. En Cascante, cada persona tiene mucho que aportar. Nuestro barrio, nuestra gente. Y lo importante, que estamos en nuestra casa. Porque aquí, tejemos lazos entre personas y fomentamos la vida en comunidad. Así, contribuimos al bienestar emocional de las personas mayores. Nos acompañamos y lo pasamos en grande. Voy a volver a París a ver la Torre Fiel. ¡Qué ilusión! Nos juntamos con niños y niñas para enseñarles cosas que ya no se conocen. Venimos a las exposiciones y lo pasamos estupendamente. El mejor momento del día cuando me venís a buscar. Queremos para Cascante que el hacerse mayor no sea sinónimo de soledad. Queremos envejecer con alegría y orgullo. Porque sentimos que somos parte importante de este pueblo. Y estamos muy entretejidos. ¡Vinculadísimo! ¡Bien! ¡Vinculadísimo! ¡Vinculadísimo! Gracias.